Manos a la joda Hola, bienvenidos a Manos a la Joda Hoy vamos a aprender como ser fiel Para esto lo único que necesitamos es Un celular como el que todos tenemos en casa Tijeras, polvón y un trozo de cartón como este Bueno, lo primero que vamos a hacer con el celular es Entrar a Instagram y empiezan a dejar de seguir Toda esa mano de viejas buenas que usted sigue Eso, 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 déjenlas de seguir a todas ¿Ya las dejaste de seguir? ¡Perfecto! Usted puede seguir a las feas, a las gorditas A las cuchas, a las buenas no Lo siguiente es entregar la clave del celular Demuestre que usted no tiene nada que esconder Gánese la confianza Para que después no lo estén celando Hágame el favor y póngame la clave Sí, 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 sí ¿Sólo la clave o quiere que también le registre su cara? Hágame el favor y me registra mi cara ahí, la huella, todo Sí, sí, señora, ya voy Le voy a apuntar la clave en un papelito Se la voy a enviar por WhatsApp Para que usted tenga todo ahí listo Y muestre para acá que voy a revisar esa vaina ¿Sabes qué? Es más, vamos a clonar el eyclo Fácil, ¿verdad? Bueno, lo siguiente es muy fácil Si pasa una vieja buena No voltee, no la mire, no respire Si puede, hágase el muerto Y como sabemos que esto es difícil de lograr Para eso tenemos este cartón Y vamos a hacer lo siguiente Lo primero es hacer un corte recto por acá Otro corte recto por acá Acá uno chiquito Y aquí varios cuadrados Y ya nos queda algo así ¿Y qué es esto? Es una anteojera Y se usa de esta manera Y esto nos ayudará a no ver hacia los lados Buenísimo, ¿no? Les recomiendo llevarla a todo lado Donde vayan con su novia, con su esposa Y esto les evitará muchísimos problemas Si sigues estos pasos Seguro serás el hombre más fiel Nos vemos en un próximo programa Esto es Manos a la joda ¡Gracias! ¡Gracias!